Llegamos al final de la temporada y es momento de hacer balances, de entregar premios como lo hicimos el año pasado. Conozcamos los mejores en cada rubro de la temporada 2020-2021. Bienvenidos a todos, el placer de siempre reencontrarnos en este espacio para seguir compartiendo Selección Argentina. En este caso es momento de balances, muy cerquita de lo que va a ser ya la competencia de Selección. No podíamos dejar esto que arrancamos el año pasado cuando arrancó el canal, que es entregar los premios a los mejores en cada rubro. Tratamos de abocarnos solamente a lo que sucedió en la última temporada. No nos vamos a basar en historia solamente en el presente del jugador, en lo que hizo en los últimos 12 meses. Empecemos por el arquero. Es una terna que se repite con respecto a lo que fue la terna del año 2019-2020. Juan Musso del Udinese, Agustín Marchesin del Porto y Emiliano Martínez del Aston Villa. En aquel momento Emiliano Martínez estaba en el Arsenal. Tenemos que decir que en el año 2019-2020 el ganador fue Juan Musso. Hoy el ganador es Emiliano Martínez, uno de los mejores arqueros que tuvo la Premier League. El mejor arquero argentino del momento y teniendo el reconocimiento de una de las mejores ligas del mundo, si no de la mejor. Tuvo números asombrosos durante toda la temporada y es más que merecido el premio al mejor arquero del año. Vamos a los defensores. Juan Marco Foyt del Villarreal, Marcos Acuña del Sevilla y Cristian Romero del Atalanta. Lo de Foyt fue grandísimo este año porque se tuvo que adaptar a un equipo nuevo. Tuvo que ser ese bombero por momentos de número 5 de marcador central. Se termina afianzando como lateral derecho en el equipo de Emery. En un equipo que ya tenía un lateral derecho que era evaluarte del equipo. Pero Juan Foyt se supo ganar ese lugar. Lo de Acuña, sobresaliente, por donde se lo mire. Por el hecho de que el huevo también llegó a una liga nueva. Que tenía la responsabilidad de ocupar el lugar de Reguilón. Que era uno de los mejores laterales izquierdos que tenía la liga en la temporada pasada. Llegó desde el Sporting de Lisboa con todo lo que eso significa. Y se convirtió en un jugador más que adorado en todo el Erbión. Pero el mejor, sin duda, fue Cristian Romero. Jugador que pertenece a la Juventus. Que estuvo esta temporada en la Atalanta y lo va a estar la temporada que viene. Que llama la atención de los mejores. Y que tiene su primer convocatoria el seleccionado argentino. Un central para estar 10 años en el predio de Seiza, sin lugar a dudas. Una convocatoria que, como lo he dicho antes, llega algo tardía con respecto al nivel. Porque ya hace tiempo que Cristian Romero viene teniendo nivel de selección. Pero es un jugador con muchísima juventud. Que tiene solamente 23 años. Y que lo vamos a disfrutar en el seleccionado argentino. Desde la Atalanta, haciendo una gran Serie A. Haciendo una gran Champions. Siendo líder en intercepciones. Tanto en la Champions League como en la Serie A italiana. Un tipo mandado a tener un futuro enorme. Nos vamos al mediocampo. Aquí nos encontramos con 3 jugadores de selección. Guido Rodríguez, del Betis. Leandro Paredes, del PSG. Y Rodrigo de Paul, del Udinese. Paredes, una temporada muy buena. Muy pero muy buena. A la altura de lo que venía mostrando, quizás. Un tipo que, con la llegada de Pochettino, empezó a tener la continuidad que merecía y que deseaba. Se convirtió eje en partidos importantes de un equipo lleno de estrellas. Realmente para admirar lo que fue la temporada de Leandro Paredes. Guido Rodríguez, otro que se convirtió en eje de un equipo. Eje del Betis que vuelve a la Europa League. Un Betis que con Pellegrini encontró orden, encontró resultado y encontró al mejor Guido Rodríguez. De los mejores mediocampistas centrales que tuvo la pasada Liga Española. Y esperemos que pueda seguir cumpliendo a ese nivel. Pero el mejor para mí fue Rodrigo de Paul. Un tipo que, si había que dividir el partido en porcentajes, él ocupaba más del 50% de esa torta. Porque era bombero en defensa. Ocupaba su posición en la mitad del campo de juego. Pisaba el área. Auxilio al mediocampista central. Auxilio a la media punta. Un tipo asistidor de pase, de traslado. Realmente lo bueno que vemos en la selección argentina de De Paul. También se vio a lo largo de toda la temporada en la Liga Italiana. Así que por eso le entregamos el premio al mejor mediocampista de la temporada 2020-2021. Nos metemos con los tricuartistas. También tenemos tres para elegir. Papu Gómez del Sevilla. Ángel Correa del Atlético de Madrid. Y Ángel Di María del PSG. Papu Gómez llegó y logró la adaptación perfecta. A un equipo que cambió el sistema para que él pueda jugar. Lo que le dio Papu Gómez desde el lugar del enganche, desde esa media punta. Era un clic que todavía el equipo de Lopetegui no podía tener y con Papu lo logró. Le costó adaptarse al principio. Pero terminó cerrando una temporada muy pero muy buena y con presente de selección. Ángelito Correa su mejor temporada en la Liga Española. Un jugador que el Atlético de Madrid iba a prescindir de él. Lo iba a dejar ir al Milan. Se quedó porque no hubo un arreglo de detalles. Y de tiempos y termina quedándose con el puesto de Joao Félix y de Lemar. Que entre los dos superan los 200 millones de euros sumando los pases. Y Ángelito Correa desde su lugar aportó a esas piezas claves que tuvo el Atlético de Madrid. Porque si tenemos que nombrar el campeonato del Atlético de Madrid. Tenemos como superlativos a Oblak, a Llorente, a Suárez. Y después de ellos tres viene Ángel Correa. En la mejor temporada vuelve a la selección argentina. Pensábamos que iba a ser difícil. Y finalmente se logró. Un jugador al que le tengo mucho aprecio. Pero el mejor de todos fue Ángel Di María. Con la edad que tiene. Con la competencia que tiene interna. En la última Champions League en partidos importantes. Mostró más nivel que Mbappé y que Neymar. Y eso hay que destacarlo. Muchas veces en el seleccionado argentino se lo daba como acabado. Hoy termina peleando titularidad. Y hasta difícilmente no meterlo. En el once que arranque las eliminatorias. Gran presente el de Ángelito Di María. Que se va a quedar un año más en el Paris Saint Germain. Una gran Champions. Una gran Ligue 1. Y teniendo continuidad en un equipo lleno, lleno, plagado de estrellas. Vamos a los delanteros. Lautaro Martínez del Inter de Milán. Lucas Alario del Leverkusen. Y Mauro Icardi del PSG. Empezamos de atrás para adelante. Mauro desde la llegada de Pochettino encontró gol. Encontró ser un aporte para el PSG. Si bien en los partidos importantes no tuvo demasiada participación. Desde su lugar conseguía aportes. En los primeros partidos conseguía goles en todos los partidos. Así que es para destacar lo de Mauro Icardi en esta última temporada. Lucas Alario. Nos queda por ahí algo lejos. Lo bueno de Lucas Alario. Pero fue esta temporada. Cuando empezó a hacer goles importantes para el Leverkusen. Cuando dio su aporte al seleccionado argentino. En un equipo que se le iba a su estrella. Él supo ocupar ese lugar en el área. Dándole alegrías importantes al Leverkusen. Las lesiones hizo que termine no de la mejor manera. Pero es bueno reconocerlo. Pero el mejor y con distancia fue Lautaro Martínez. Campeón de la Serie A italiana después de más de 10 años. Con el Inter. Un tipo que tiene un futuro enorme. Que a pesar de su juventud. Se comporta como si tuviera 10 años en Europa. Lo que tiene Lautaro. Es que si no hace goles. Puede seguir haciendo un buen partido. A pesar de ser 9. Y hemos visto mucho en este Inter. De ese Lautaro. Del que por ahí tenía el gol algo torcido. Pero era importante para que Lukaku los convierta. Sin duda de los mejores delanteros que tiene el fútbol europeo. Hoy por hoy. Es argentino y lo estamos disfrutando. Mejor jugador joven. Acabamos a elegir entre 4. Pedro de la Vega de Lanús. Alan Varela de Boca. Julián Álvarez de River. Y Facundo Medina del Lens de Francia. Recordemos que. Como hicimos el año pasado. Para estar en esta categoría. Hay que tener 21 años o menos. Varela. Una gran aparición que tuvo Boca. Se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas centrales. Que ha tenido la liga argentina. Creo que si lo llevan por un buen camino. Tiene un futuro impresionante. Es de esos jugadores que. A pesar de ser un 5 de corte. Tiene técnica como si fuera un enganche. Y eso puede ser importante para un futuro de selección. Julián Álvarez. Le llega la convocatoria a la selección argentina mayor. Una de las bombas que nos dejó Scaloni. Sobre el cierre de la temporada. Para mí de los personajes con mayor recurso. Dentro del fútbol argentino. Porque puede ser la banda. Puede ser delantero. Puede jugar acompañando un 9. Puede jugar detrás del 9. Puede completar una línea de 4 mediocampistas. Tiene centro. Tiene velocidad. Tiene técnica. Tiene definición. Para mí es uno de los jugadores. Mandados a tener un futuro impresionante en Europa. Pedro de la Vega. A pesar de que es un chico del que venimos hablando mucho. Tiene solamente 19 años. Y este año teniendo en cuenta Sudamericana. Y teniendo en cuenta las copas argentinas. Ha redondeado un año muy bueno. En un equipo que estaba plagado de jóvenes. Él desde su juventud también supo aportar. Para que hoy lo podamos disfrutar en la selección argentina sub-23. Porque está convocado para los partidos de Dinamarca y Arabia Saudita. Pero el mejor fue Facundo Medina. Porque despierta el interés de los mejores equipos de Europa. En su primera temporada en el Lens de Francia. Llegó y se puso la camiseta de titular como stopper por izquierda. En esa defensa de 5 o de 3. Depende los momentos de partido. Y también llegó a la selección argentina mayor. Un tipo que en el comienzo de su carrera. Aparecía un descarte de Gallardo. Se va a Talleres. De ahí pega el salto. Previo paso por la selección argentina juvenil. Al Lens de Francia. Y hoy es uno de los jugadores que es pretendido por los grandes de Europa. Mucha presencia. Mucha actitud. Poco miedo. Que muchas veces la cautela. Y el miedo se ven difuminados. Tenemos que decir que es un tipo que se anima. Que tiene carácter. Que se anima a pisar ese primer escalón del mediocampo. Que puede ser lateral izquierdo también. Y que para nosotros es el mejor jugador joven. Hablamos de las decepciones. Juan Sánchez Minio. Que estuvo en el Elche. Marcos Rojo de Boca. Y Lucas Prato del Feyenoord de Holanda. Creo que acá elegir uno de los tres es complicado. Porque fueron tres hombres. Que no cumplieron con lo que se esperaba de ellos esta temporada. A Juan Sánchez Minio se le termina rescindiendo el contrato a mitad de temporada. Y de abandonar el Elche. Y vuelve al fútbol argentino. Marcos Rojo. Se esperaba que su llegada a Boca. Sea un trampolín para volver a la selección argentina. Pero estuvo lejos de eso. Y Lucas Prato. Que se va a mitad de temporada al fútbol holandés. Y juega poco y nada hasta el momento de la lesión. No es que la lesión lo privó de jugar. Sino que antes no venía teniendo minutos. Para nada. Así que elegir uno de los tres. Hasta me parece injusto. Pero teniendo en cuenta lo que se hablaba en la previa. Creo que Marcos Rojo ha sido la mayor decepción que ha tenido esta temporada. Sobre todo desde lo personal hablo porque es un jugador que a mí me gusta. Que sinceramente para mí cuando estuvo en la selección. Era un tipo más que merecido. Y para mí era uno de los experimentados que tenía que llevar este ciclo Scaloni. Pero su presente invita a que abandone ese casillero. Y lo tenga que ocupar otro de mayor nivel. Aunque no tenga tanta trayectoria. Es un jugador recuperable. Todavía tiene años de carrera. Y puede volver al seleccionado argentino. Pero como lo decimos nos basamos en esta temporada. Y ha sido una de las decepciones. Lamentablemente de esta temporada 2020-2021. Con el deseo propio de que vuelva a tener ese nivel que lo llevó a tirar una rabona en el área en pleno mundial. Vamos a los entrenadores. Elegimos a cuatro. El Chacho Coudet del Celta de Vigo. Mauricio Pochettino del Paris Saint Germain. El Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Y Marcelo Bielsa del Leeds de Inglaterra. Son cuatro entrenadores que han tenido una temporada muy pero muy buena. Pochettino eliminando a equipos importantísimos en el camino hacia la Champions League. Finalmente no llegó al partido final. Pero redondeó un buen año en su primer media temporada en el Paris Saint Germain. El Chacho Coudet. Desde que llegó le cambió la cara al Celta de Vigo de punta a punta. El Celta cuando él llegó estaba peleando por no meterse en zona de descenso. Terminó peleando por entrar a la Europa League. Y eso hay que destacarlo. Marcelo Bielsa en la vuelta del Leeds a la Premier League. Casi se mete en Europa League. Impresionante lo de Marcelo Bielsa. Pero el campeón fue el Cholo. Y con tanto poderoso como el Real Madrid y el Barcelona. Que el Atlético de Madrid salga campeón es para destacar. Que se quedó con lo que parecía un descarte del Barça que era Luis Suárez. Y lo convierte en uno de los mejores jugadores que tuvo toda la liga. Que en un momento de la temporada parecía que el equipo del Cholo se venía abajo. Pero un empate en el Camp Nou. Pasando por arriba desde el juego al Barça. Le da el click que necesita para volver a meterse en la senda de la victoria. Y quedarse con un título después de 7 años en la liga española. Muy bueno lo del Cholo. Sinceramente desde el gusto personal. Creo que lo de Bielsa fue mejor que lo de Simeone. Por el hecho que se vio un crecimiento mayor en el equipo. Pero en la competencia pura que fue contra Real Madrid y Barcelona. Lo del Cholo Simeone es para destacar. Y por eso se lleva el premio de este año. Vamos a la revelación. Nos va a quedar un video un poquito largo. Pero no importa. La revelación. Lucas Bollé del Elche de España. Nahuel Molina del Udinese. Y Emiliano Buendía del Norwich City de la segunda división inglesa. Nahuel Molina primer temporada en el fútbol italiano. Convirtiéndose en el lateral derecho titular. Y llegando a la selección argentina mayor. Un tipo que se volvió asistidor en un equipo que no llega demasiado. Y eso es para destacar. Lucas Bollé quizás uno de los elementos más importantes para que el Elche no se vaya a la segunda división del fútbol español. Y permanezca un año más en la máxima categoría del fútbol español. Mucho gol llegó en un equipo que iba a llegar poco al área y él se convirtió en baluarte. Pero la revelación de este año sin duda fue Emiliano Buendía. Porque desde el punto de vista del argentino promedio. Era un desconocido porque no jugó nunca en la liga argentina. Pero desde el Norwich City en la segunda categoría del fútbol inglés. Se convirtió en el mejor jugador elegido por la liga. El mayor asistidor. En el hombre con más pases claves dados en toda la temporada. Logrando el título y ascenso a la Premier League. Y él siendo la bandera de ese equipo. Hoy mismo cuando estoy grabando este video. Se está negociando para que el Arsenal se quede con sus servicios. Y además le llegó la convocatoria a la selección argentina mayor. Más que merecida la revelación de este año para Emiliano Buendía. Que si bien ya tiene 24 años. Ya veíamos mucho de él en primera división. Lo hemos visto en la Premier en la Liga Española. Este fue un año en el que justamente. Nunca mejor dicho se reveló Emiliano Buendía. Y se lleva este premio. Me gustaría que ustedes hagan su valoración. Que elijan a los mejores en cada rubro. Y lo compartan en comentarios. El agradecimiento de siempre por el respeto que imprimen en cada comentario. El placer de seguir acompañándonos en este comienzo de actividad de selección argentina. Y sepan que en este canal hablaremos siempre de la Celestia Blanca. Muchas gracias.